¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Michelle y te agradezco mucho por darle click al video, porque nunca les agradezco por dar click. Te agradezco mucho por darle click al video, agradezco mucho que te suscribas, que le des like, que me comentes y como ya lo viste en el título de este video, hoy les traigo un nuevo video de compra. Sé que tiene poquito que les subí un video de compras, pero pues ya les dije que podía subirlo semanalmente, porque semanalmente realizo compras y bueno, ya platicándolo con el staff, que es mi hijo y yo, decidimos que voy a subir un video de compras cada vez que vaya con Ulises a comprar. Yendo con Ulises quiere decir que ya fui también al centro, entonces juntamos esto para que no se haga un video tan largo, pero si tengo que comprar muchas cosas, pues va a ser un video bien largo. Bueno, antes de empezar también les quiero pedir una disculpa, porque se va a escuchar que mi vecino, nosotros vivimos en departamentos, entonces algún departamento de aquí cerca tienen fiesta y están cantando a todo lo que da el pulmón de las personas. Y esperemos se cansen ellos primero a que nosotros de grabar, pero si se va a escuchar un poco, espero poderlo quitar cuando vaya a editar, pero si se escucha, pues bueno, una disculpa, pero es que es el único día que podemos grabar y ya tenemos todo aquí el equipo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con las compras que realicé con Ulises. Estas compras yo las realicé apenas el viernes 7 de abril, entonces quiere decir que muchas de las cositas que les voy a mostrar como esta preciosidad todavía las tiene. No les voy a dar precios, los precios los voy a estar poniendo en la pantalla, por aquí o por aquí, les voy a estar poniendo los precios, porque ya me regañaron que digo un precio y pongo otro, entonces va a ser ese, ¿sí? Bueno, les quiero platicar que el día tiene todas las paletitas, bueno, muchas paletitas de Too Faced, pero ya tiene la Sweet Speech y estos son clones, me comenté Ulises que son clones espejo, son clones muy 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 parecidos, o sea, casi idénticos. a los originales, porque dentro de los productos chinos hay de clones a clones, como en las bolsas, ajá, entonces en una bolsa sería como un clon triple A y en este, en maquillaje se llama que es un espejo, o eso fue lo que me explicó Ulises y yo a Ulises le creo otro. Bueno, les voy a enseñar primero esta paleta de Too Faced, es la paleta Sweet Peach Glow, es esta, viene, es de latita, viene con un espejo, así, se ve. Y viene con estos colores, le voy a quitar aquí, esta es la paleta de iluminadores, trae dos iluminadores y trae un rubor. Esta tiene aroma, huele a duraznito, está bien bonita, la verdad el día que fui la tenía ahí guardadas entre sus cosas y bueno, es esta. También de la línea de Sweet Peach, tiene esta otra, que es la Sweet Peach, dice Smell Like Peach, y es esta. También es de latita, viene con su espejito, muy bonito y pues tiene estos colores, que yo creo que todas lo conocen, pero, ay, están tan bonitas, la verdad, huele también a durazno. Y viene en su cajita, ajá, así está su cajita. Todas estas paletitas vienen bien, bien padres, bien, con una presentación bien bonita. Bueno, yo le compré varias, porque yo sé que a Ulises todo se le acaba, todo se le acaba. Trajo esta es Chocolate Bar, trajo Chocolate Bar Semi Sweet y la Chocolate Bon Bon, o Chocolate, ay, no sé. Pero es, trajo esta es la Chocolate Bon Bon Bon, y viene así, con su espejo y pues bueno, ya saben que es, bueno, esta viene así, de corazones. Todas traen su cajita, igual que las originales. Esta también es la Chocolate Bar Semi Sweet, y esta viene así, es así la paletita, también es de latita, y esta no viene de corazones. Esta huele a chocolate también, viene así. Y también trajo la Chocolate Bar, y esta viene así, como de chocolate amargo, también es de latita, y también huele a chocolate. Esta tiene estos colores, y viene con su protector. Están bien padres, de estas no trae muchas, y de hecho todas las paletas vienen así, como la original, con su instructivo de cómo utilizarla y eso. Todas vienen con eso. También trajo esta paleta de Anastasia Beverly Hills, que es la malla mía. Está bien bonita, viene así en su cajita, que es como metálica. Trae también su instructivo aquí, de looks distintos que puedes hacer con la paleta. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco distintos. Y bueno, la paleta viene así, esta es de cartón, pero es también metálica, y viene con estos colores. Les voy a tapar mejor para que vean. Trae una brochita, y son estos colores. La paleta está súper bonita. También trajo esta paleta de iluminadores, que yo ya se la había comprado anteriormente, nada más que ya la había vendido, pero ahora sí la pude comprarle más, para podérselas mostrar. Esta paleta es la Nicole Guerrero. Y viene la paleta así. No trae espejo, y viene con estos tonos. De esa también le compré dos, porque yo sé que vuelan estos iluminadores. Están bien bonitos. Ahora, ¿qué más compré con él? Compré esta paleta de, creo que no se las había enseñado, la Dose of Color Ice Cream Palette. Que es esta, viene así. Tiene colores bien bonitos, súper pigmentados. La paleta es de cartoncito. Y bueno, esta yo ya se la había comprado anteriormente, pero me parece que no había podido mostrárselas a ustedes. También, Ulises ya tiene a la venta también la marca Beauty Creations. El día que yo fui tenía pocas paletas, pero de las que tenía, las le compré casi de todas. Pero las paletas grandes, no sé el nombre la verdad, pero ya las voy a traer también. Le alcancé a comprar esta, que se llama Tiss. Viene bien bonita, es de cartón. Vean, están bien bonitas estas paletas. Y bueno, esta me la regaló porque el día que fui fue mi cumpleaños. Y pues esta me la regaló, esta es mía. Luego les voy a hacer un look con esta paleta porque me encantó. O sea, es súper básica y está bien bonita. Esta, ¡ay! ¡No les mostré esta! Esta paleta. Es la Urban Decay Ultimate Basics. Está bien padrísima esta paleta. Fue lo más caro que le compré esta paleta. Ah, no, y las brochas. Vean nada más. Espero puedan ver que esta paleta viene con relieve. Está bien bonita. ¡Ay! No sé, yo cuando la puse en mi mesa, no la abrí, la dejé así. Porque está padrísima. Y bueno, tiene un espejotote. Les voy a tapar para que puedan ver los tonos que trae. Trae una brochita. Trae una brochita. Y bueno, estos son los colores que trae la paleta. Es una paletota. Está bien grandota. Bueno, vean. Así está. Bueno, está más o menos grande, ¿no? Pero está bien bonita esta paleta. De Beauty Creations. Le agarré esta paleta que se llama Define Beauty Contour Palette. Que viene así. No trae espejo. Pero bueno, trae dos iluminadores. Bueno, es un bronzer, un iluminador, un contorno y un blush. El blush es un poquito oscuro. Pero bueno, así viene. Esta marca, Beauty Creations, la consiguen solamente en Guadalajara. Y es una marca mexicana. Tengo entendido que es mexicana. Si estoy mal, por favor, corríjame. Pero es una marca libre de crueldad animal. Entonces es bien importante que compremos esta. Le compré esta de Highlight. Ay, que está preciosa. Está en serio bien bonita. Tiene cinco iluminadores preciosísimos. Trae un espejito. Y tiene su brochita. De esta le compré. Y esta paleta es de Latita. Se parece mucho a las de My Colors. Que sacaron las Nudes. Y de Ocalá. Son de mismo tamaño porque yo ya las me di. Son estas paletas. Que es la paleta de Jeffree Star Beauty Killer Senior. Y es así rosita. Creo que ya se las había enseñado. Pero bueno, compré otra y se las quería mostrar. Porque esta me la encargó Rosy. Les voy a enseñar los tonos. La paleta viene así. Está bien bonita. Está bien pigmentada. También con él compré esta vez. Esta paleta de blushes de la marca Prolux. Vienen seis tonos distintos. Y compré otra paletita de este Highlight and Contour Palette. Que es esta. También es de la marca Prolux. Porque yo las he sentido bastante bien. Le compré esta paleta también de Nudes Beauty. Se llama Texture Shadow Palette Rose Gold Edition. Y esta paleta viene así. Tiene sumita. Y todos los colores. No. Dos, tres. No traen shimmer. Los demás tienen shimmer. Pero también está muy muy bonita esta paleta. También le compré esta máscara de pestañas de Younique. Se llama Moodstruck 3D Fiber Lashes. Y bueno. Esta pues ya la conocen todas. Yo no he probado esta marca. Pero ya estoy por hacer mi pedido. Y bueno. Vienen así los dos pasos de la máscara. Viene en una bolsita de tela. Bien padre. Y pues yo creo que esta me la voy a quedar. Ya les platicaré. No sé si comprémela original. Pero bueno. Esta la tenía Ulises. Y aproveché y se la compré. Porque ya no le quedaban muchas. Ahora. Compré muchas brochas con Ulises. Porque le llegaron bastantes brochas. Y bueno. Se las voy a estar mostrando. Así. Este es un set. Que viene así. Con dos. Cuatro. Cinco. Cinco brochas grandes. Y cinco brochas pequeñas. Vienen así. También le compré este set. De cinco brochitas. Son como las de unicornio. Pero viene con colores más. Más vivarachos. Azul, rosa y morado. Todas vienen en bolsitas así. Ok. Le compré también estas de unicornio. Son cinco brochas. Estas son blancas. El mango es blanco. Y la brochita. Son de muchos colores. Muchos, muchos colores. También le compré estas chiquitiringas. Son seis brochitas. Son tres grandes y tres chicas. La verdad es que las brochas vienen suavecitas. Son chiquitas. Estas son las únicas brochas chiquitas que trajo. Y le compré estas de unicornio. Que son cinco brochas. El mango es tornasol. Pero se puede ver. Espero que se pueda ver. La férula es dorada. Y ya el pelito es azul. Estas vienen bien. Y bueno, estos sets los pueden encontrar con Ulises. Y todos vienen en este tipo de bolsitas como navideñas. ¿Ok? También padre. También con él compré unos polvos de Benai. De Luxury Power. En tono banana. Bueno, le compré estos. En el tono 02. Este. La verdad es que yo lo probé. Y me gustó. También lo tienen en esta presentación. Este es de 85 gramos. Y este es de 26. Pero bueno, los tienen los dos. Tiene también estos primer. Primate. Primer en spray. De la marca Beauty Creations. Y los acabé de traer. Porque les digo que esta es nueva la marca. Bueno, es apenas los trajo. Le compré una caja de los delineadores Yanquina 36 horas. Que está muy de moda. Que está muy bueno. Dicen que muy bueno. Yo me voy a quedar con uno. Y pues ya les estaré platicando que tal funciona. Porque he escuchado hablar cosas muy buenas de él. Le compré una caja de labiales Anastasia Ehrlich Hills. Que bueno, les voy a mostrar nada más uno. Para que vean. La caja viene grabada. Y los labiales vienen así. Doradito y negro. También los labiales vienen grabados. Bueno, el empaque viene grabado. Y viene así. Y bueno, agarré este. Color muy padre. Veanlo. Este es el tono Bumper. Y bueno. Tiene muchos labiales. Él tiene muchos en formato lip gloss. Tiene los de. Tiene los Brove Candy. Tiene los. Cat Bondi. Tiene. Colourpop. Tiene muchos. Yo le compré estos. Porque bueno. Son los que a mí me gustaron. Le compré una caja de Lime Prime. Del Diamond Cruises. Y bueno. Estos vienen así. También vienen bien padres. En rosita. Están bien bonitos. ¿A poco no? Y traen todo su cajita individual. Yo los compré. Le compré varios. Porque los tenía en promoción. Le compré una caja de Kylie. Que son estos. Y bueno. Estos también. Traen cajitas individuales. Viene así la cajita individual. Y el labial. Viene en este formato. Yo he probado algunos Kylie. Y la verdad. No me han gustado mucho. Pero a mis clientas. Les gusta mucho. Y pues. A gustos colores. Compré también. Esta caja de Lingerie. Y estos vienen así. Estos no traen cajitas individuales. Pero vienen sellados. Todos estos tonos. Son mate. Y pues bueno. Les voy a. A estos si se les pueden mostrar así. Todos estos vienen mate. Vienen sellados. Todos. Todos. Para que. Se protejan. Y por último. Le compré. Esta caja. Esta caja de. Long Lasting. Extreme Beauty Mate Finish. Que es de los. De Jeffrey Star. Muy bueno. Estos vienen en cajita individual. Y también tiene. Aquí. El área. La sirva. Le compré una caja de este. Y una de los. Blancos. Pero. Creo que esta se quedó. En la. Esta. También tiene estas brochas. Ulysset. Que yo las he vendido bastante bien. Porque la calidad de la brocha. Viene muy muy buena. Son así. Son 10 brochas. Y bueno. La brocha es. Y estas brochas. Las tiene él. En blanca. En rosa. En dorado. En negra. Salen muy buenas. La verdad. Y traen su tuchito. Y bueno. Eso es todo lo que compré con Ulises. Y cosas del centro. Son poquitas. Las que compré. Pero se las quiero mostrar. Porque están bien bonitas. Compré estos rubores. Que ya había comprado anteriormente. Pero no les había mostrado. Son de City Color. Los compré en una tienda de City Color. Son rubores en crema. Se llaman Chic Stain. Paraben Free. Es libre de paraben. Y bueno. Estos son los rubores en crema que compré. Son estos tonos. Son 6. Y vienen así. Espero que se puedan ver. Compré una caja de estos. Que me habían estado pidiendo mucho. Que son tatuajes para la ceja. Como los que se pusieron de moda para los labios. Que lo dejabas que se secara. Y te lo quitabas y dejaba color. Según esto también viene así. Aquí está llena de caja. Vienen tres colores distintos. Y pues hay que ver que tal funcionan. Ya les compré también esta caja. De Holiday Edition de Kylie. Que pues salió en Navidad. Del diciembre. Pero pues yo no la había conseguido. Hasta apenas la conseguí. Bueno. Este trae 8 labiales mate. Trae 2 gloss. Creo que estos son los glosses. Estos son labiales mate. Trae un set de sombras. De 9 sombras. Un pincel. Un delineador negro. Un lápiz negro. Y 3 sombras en gel. Ajá. Este lo compré en el centro. Espero que cuando vaya nuevamente. Tengan porque estos no había. También compré unas brochitas que me gustaron un montón. Que son estas de aquí. Están bien bonitas. ¿A poco no? Las cajas estaban maltratadas. Pero bueno. Las brochas están bonitas. Y estas me gustaron siempre. Son estas. Y por último les voy a mostrar. Unas compritas de cosmetiqueras. Que ya sé por qué. Como ustedes saben. Yo vendo cosmetiqueras. Pero bueno. Estas las compré. Porque son productos nacionales. Estos no son chinos. Y estas las encuentran en la calle del Carmen. En puestos en la calle. Yo las encontré en Carmen y Colombia. Ajá. Porque ya había comprado anteriormente. Sobre la calle del Carmen. Pero un poquito más hacia Argentina. Un poquito más hacia el Zócalo. Pero pues yo como entro por Tepito. Pues ahí las encontré más baratas. Las había comprado en 40 pesos. Y estas las conseguí en 35. Bueno. Son estas. Súper brillosas. Estas no vienen pintadas. La tela ya es así. Traen un cierre. Son sencillas. Pero aquí se ve que están hechas. La tela viene así. No es que la bolsa esté pintada. Ni tenga diamantina. Y no se le cae nada. Ni nada. La compré así en rosa. En vino. Esta que es multicolores. Esta es un poquito más chiquita. Es morada. Pero también están a 135 pesos. Esta también. Esta es como gordita. Así cuadradita. Nada más que las tenía gordas. Pero bueno. Esta es así cuadradita. Bien bonita también. Esta que es plateada. Y esta negra. Traje otros dos colores. Pero ya se vendieron. Y estas que son tipo espejo. Estas son nuevas. No las había visto. Pero bueno. También las compré ahí en el centro. Y son así. Estaba en este tono. Que es como gold rose. Y también traje esta en color plata. Ah y faltó esta dorada. Esta doradita. Y también ahí compré monederos. Pero no sé por qué se quedaron en otra bolsa. Y no la subí. Pero esos monederos estaban en 5 monederos por 100 pesos. Yo los vendo en 30 pesos. Y se vende en 20 pesos. O sea cada monedero te sale en 20 pesos. Pero pues cada quien lo puede vender a todo lo que quiera. Y pues bueno. Esas fueron las compras de este fin de semana. Que realicé con Ulises y en el centro. Son poquitas compras. Pero pues voy a tratar de hacerles. Yo creo que una semana sí y una semana no. Pero en la semana que les suba video de compras. Les voy a subir otro video. Voy a subir esta semana dos videos. Para que no sea todo puras compras. Puras compras. Porque no quiero que mi canal sea de puras compras. Quiero que sea un poquito más útil. Y pues bueno. Estas son todas las compras que realicé esta semana. Espero les hayan gustado. Espero les sean de mucha utilidad. Si tienen alguna duda con algo. No duden en ponerme los comentarios aquí abajo. Espero que se suscriban a mi canal. Espero que le den like. Y que activen la campanita. Para que Youtube les avise cuando yo suba un nuevo video. Pues bueno. Eso es todo. Las espero en el próximo video. Les mando un beso. Un abrazo. Y una plicujón. Nos vemos en el próximo video. Bye.